No corron de más, ni turmo, corron de más. Tengo la navaja abierta y alguno la va a estrenar, y alguno la va a estrenar. Si tú la tienes abierta, yo la tengo, corre el uciente, yo la tengo. Corre el uciente, la relucia esta mañana, y en las tripas de un valiente, y en las tripas de un valiente. Asómate a esa ventana, novia de un amigo mío, novia de un amigo mío. Si no te casas con él, me pesa el haber venido, me pesa el haber venido. Quisiera ser clavo de oro, donde cuelgas el cantil, donde cuelgas el cantil. Para verte desnudar, y a la mañana vestir, y a la mañana vestir. Allí va la despedida, no te la quisiera dar, no te la quisiera dar.